La evaluación puesta a punto y vamos a empezar entonces con estos procesos dentro de nuestra cuenquita. Muy bien, ¿no? Hemos reemplazado. Vamos a copiar nuestros datos y los vamos a ubicar dentro de nuestro Art Toolbox. Abrimos el Art Toolbox, Map Algebra y Raster Calculator. Esa va a ser la dinámica. Y ya para concluir, los déficit de agua, ¿no? Déficit. No les recomiendo poner nombres muy largos siempre, entonces póngale en DEF. 12... 12 líneas de código y siempre les recomiendo que, por favor, la primera línea de código siempre la abramos para tener certeza de que lo que estamos haciendo está bien. Le pegamos acá y si no nos salta algún tipo de una X acá, quiere decir que los cambios que nosotros hemos hecho están bien. En caso de que a ustedes les salga una N, es que algo en la nomenclatura está mal y tienen que observar y corregir. Listo. En este caso estamos bien, miren. Damos en OK y esto ya nos da paso para que continuemos con el resto, ¿no? ¿Qué paso hay? Vamos a guardar en nuestra carpeta de balance hídrico como déficit septiembre. Es decir, DEF, Raya Baja, Septiembre. Y continuamos con el resto de meses. La dinámica ya la saben. Primero el mes superior y luego el mes inferior. Entonces vamos a reemplazar septiembre por octubre. Y vamos a reemplazar... Agosto por septiembre. Copiamos nuestros datos. Y los vamos a pegar en nuestro batch. Y así sustantivamente hasta que podamos terminar con todo nuestro proceso. Siguiente proceso, ya saben, ¿no? Reemplazamos octubre por noviembre. Y vamos a poner septiembre por octubre. ¿Ustedes sabían que septiembre realmente se escribe septiembre? Septiembre. La P se ha podido omitir dentro del lenguaje español antes de otra consonante. No lo sabía y me enteré de una forma un poco graciosa. Cuando yo me gradué, yo tuve que esperar un montón de tiempo para que me den el título en la maestría. Porque en la maestría firma hasta el presidente y les dan haciendo a mano el título, ¿no? Y les escriben con letras. Entonces, después de dos años me fui a retirar el título. Y cuando me van a entregar ahí un señor ya todo mayorcito, el que hacía a mano los títulos, ¿no? Me dice, revísele si es que está bien sus datos. Y yo leo, septiembre. Y yo, vea, después de dos años se me equivoca y me pone septiembre. Y el señor casi me dijo hasta de lo que me iba a morir. Y no sé para qué hablo, me dijo, por poco. Y efectivamente ahí me enteré que septiembre se escribe septiembre. ¿Pero, o sea, después no le hace un problema? No, porque es que es el lenguaje, así ha sido. Mira, si tú escribes septiembre. ¿Septiembre o septiembre, ves? Nombre del mes del año. Septiembre, tiene 30 días. No, no, eso sí es un... No pregunten tonterías. No pregunten tonterías. Eh, freído. Eh, frito. ¿Cómo era ese de julio? ¿Cómo era? ¿Por el entrado? ¿Por Augusto? Augusto, Dios. Ya, bueno. Entonces, bueno, se escribe septiembre también. Por si acaso alguna vez les pasa lo mismo y no cometan el error. Septiembre, diciembre por enero. Sí, pero casi me da algo realmente. Después de dos años que esté mal escrito, imagínese. ¿Cuánto amor aquí? Sí, es verdad. Pero en el... Muy bien, vamos a ubicarlos. Septiembre. Septiembre. Dígame. Es que me regalé septiembre, septiembre, agosto. Ajá. De lo que hace, octubre, con un septiembre. Ajá. No. En las du'mas. Sí, 1700. Voy a hacersehen. Es que me regalé septiembre de semana. Sí, 22Ah. Sonro. Gracias. 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 Para la Agencia Nacional de Tránsito todavía. Gracias. 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 Aquí, como ustedes pueden observar, nosotros tenemos el primer déficit, el de agosto, ya les vamos a cargar el resto, pero ustedes pueden observar, miren, que en los lugares en donde está más claro, en el mes de agosto en especial, miren, tenemos un nivel de agosto. de déficit de agua bastante pronunciado. Realmente en toda la cuenca en el mes de agosto llegamos a tener déficit de agua. Ustedes pueden observar. ¿Para qué les sirve a ustedes saber esto? ¿Para qué usarían ustedes esto en el manejo de la cuenca? ¿Saber dónde hay déficit? A ver, justamente si ustedes están en una cuenca que tiene una vocación principalmente de producción, ¿no es cierto? Y ustedes ven que en este mes de agosto ustedes van a requerir de agua porque ya ven que hay un déficit. Es lógico que ustedes tienen que establecer un sistema de regulación hídrica. Primero para abastecer de agua estas zonas que tienen déficit en función de dónde está su río y cuál es lo otro más importante todavía que eso. ¿Cómo hay agua en época de estiaje o cómo hay agua en época que es seca? Ya estudiamos eso. ¿Cómo hay agua? A ver, diga, señor. Las aguas subterráneas. Aguas subterráneas. ¿Y cómo se alimentan las aguas subterráneas? Ya, ¿y en dónde entonces tengo que cuidar para que haya agua en mi río? Las cuencas altas, jóvenes, recuerden, ¿en dónde había la mayor cantidad de...? Inclusive ahorita acabamos de ver la retención de agua en el suelo. Ustedes pueden observar que las mayores tasas de retención de agua en el suelo inclusive están en la parte de la cuenca alta. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver acá y decir, verán, señores, si ustedes tienen esta cuenca y ustedes ven que en agosto ustedes van a tener un déficit de agua, sí o sí tienen que cuidar la cuenca alta porque caso contrario, el momento que se me coman la cuenca alta, no van a tener agua. Y aquí están con números, están con datos. Van a tener tal déficit que no van a poder producir nada. Absolutamente nada. ¿Están los sistemas de las...? ¿Represas? Pero es que no hay agua que se te almacene. Aquí lo que alimenta es, recuerda, la única entrada de agua que tú tienes, ¿cuál es? Es la precipitación. Lo que tú tienes bajo el suelo es agua subterránea que está almacenada. Pero para que se siga almacenando, esto es como una alcancía, ¿no? Hay que seguirle metiendo. Si te gastas más de lo que metes, llega un momento en que te quedas sin ahorro. Y es por eso tan importante mantener la forma de abastecerte de agua en las cuencas altas. ¿Sí? No es de chiste, no es una parte que suena a un comentario muy trillado, que las cuencas altas de esto es otro. No, miren, acá estamos explicando con números. Inclusive, el déficit de agua que nosotros vemos en agosto en la parte de la cuenca alta, ustedes pueden identificar o verificar que es mucho menor que lo que ustedes tienen en la cuenca baja. Porque efectivamente, el tipo de cobertura, la temperatura y demás, ¿no es cierto? Y el tipo de suelo hace que acá tengas una mayor concentración de agua. Y recuerda que aquí solo estamos analizando el agua retenida en el suelo. No hemos analizado todavía la percolación, que es la cantidad de agua que va a alimentar el agua subterránea. Pero es evidente que los lugares en donde hay mayor retención de agua es en donde más percolación se va a generar y en donde más va a alimentar a tus causas en época de este año. Por eso es tan importante. Porque sí, tú puedes hacer una represa en época lluviosa. Pero bueno, en algún rato se te acaba eso. Y a ver, haces una represa y la represa la haces abajo. Para hacer una represa tienes que comerte un montón de la cuenca. Porque una represa también tiene que hacerse con estudios técnicos. Ven lo que está pasando por ejemplo en Coca-Cola, ¿no? En la parte de la erosión regresiva. Que justamente por ahí no haber hecho estudios de la torrencialidad establecieron justamente una represa en un lugar que técnicamente no era tan adecuado. No por el lugar como tal y no por la capacidad de generación hidroeléctrica que eso está cumpliendo su objetivo. Pero sí con la parte de la erosión regresiva en donde en cambio ustedes están viendo que eso ya es imposible detener. Imposible. No hay forma de detener esa erosión regresiva. A menos que metan concreto ni así. Realmente el costo es extremadamente alto. La única solución es cambiar el curso del río. Y eso se hace con perforaciones. Se hace acueductos paralelos tal cual como el proyecto multipropósito que nunca se terminó que era el proyecto multipropósito tumbaviro. Bueno. Muy bien. Entonces para eso nosotros podemos observar el déficit que vamos a tener. Vamos a cargar el resto de meses y vamos a observar qué meses no tenemos déficit. Listo, miren. Desde julio. En abril prácticamente no hay déficit. ¿Por qué creen que no hay déficit en abril? Exactamente, ¿no? Abril aguas mil así que no no hay déficit. En diciembre miren nosotros tenemos un pequeño déficit en esta parte y de igual manera miren en donde no hay déficit. Cuando llueve no hay déficit ¿no es cierto? en la parte alta en enero es solo en enero miren tampoco hay mucho déficit déficit solo por esta partecita de acá en febrero y empieza a haber más distribución del déficit ¿sí? Hay menos lluvias entonces se puede evidenciar tampoco es que hay mucho déficit ¿no? En esta parte es donde más podríamos encontrar pero en las partes más oscuras no hay déficit. En julio perdón ya empieza a haber más déficit aunque miren en julio que empiezan no hay déficit en la cuenca alta quiere decir que tenemos una buena reserva de agua en el suelo y ahí la importancia de las cuencas altas ¿en dónde tienen que tener principal atención para que ustedes establezcan sistemas de provisionamiento de agua es en la cuenca baja para eso les sirve esto saber en dónde les va a ser y por lo general en estas cuencas bajas cercanas a los ríos es en donde se establecen los sistemas de producción por la cercanía precisamente al agua ¿no? En junio ya tienen todo esto de déficit junio miren ahí sí es lo que se sobrepone en los mapas ya podemos observar miren dónde está el déficit y en marzo vemos que hay poquito ¿no? marzo bueno y así podemos ir observando cómo se nos distribuye el déficit en nuestra cuenca y ahora vamos a ver cuáles son los excedentes y excedentes si nosotros determinamos que obviamente va a ser la contraposición del déficit pero si nosotros ya determinamos en dónde vamos a tener excedentes hídricos es lógico que esas zonas de excedente hídrico tienen que ser reguladas como zonas de recarga hídrica zonas de captación hídrica ¿qué pasó Jotlín? ¿estás bien? con gripe con gripe ¡uy Dios mío! lo he dicho vaya a chuparse un limón ya a ver tenemos entonces esta información empecemos ahora con lo que es el excedente recuerden el excedente en cambio nos va a permitir determinar dónde tenemos zonas potenciales de recarga hídrica y con las zonas potenciales de recarga hídrica lógicamente establecemos zonas de protección ¿por qué? porque ahí es recarga hídrica y la lógica me diría que ahí yo no puedo cambiar el uso del suelo ¿no es cierto? o si es que voy a hacer algunas actividades que estas actividades sean de tipo muy pero muy puntuales relajadas tranquilas no de un cambio excesivo de cambio de uso de suelo y mucho menos actividades que requieran laboreo y que requieran cambio de la estructura de suelo ¿por qué? porque ya ven que si nos comemos eso al final la cuenca baja va a tener problemas en la cuenca baja ya no va a haber recargas ¿sí? así que vamos con eso lo mismo que en el anterior caso vamos a cambiar EBR por EBTR ¿no? EBTR esta se trabaja con la evapotranspiración real EBTR por EBTR reemplazar todas listo y ahora vamos a cambiar los meses al igual que en el anterior caso empezamos con septiembre perdónenme primero diciembre bueno empecemos desde enero no hay problema aquí enero diciembre por enero diciembre por enero y noviembre por diciembre ya no puedo se me cambió diciembre por enero y noviembre por diciembre diciembre por enero y noviembre por diciembre bueno empezamos y nuevamente vamos a aplicar el batch 12 líneas de código abrimos nuestro documento y como les digo la primera para verificar que no haya ningún tipo de problema abrimos nuestra calculadora raster y en nuestra calculadora raster nos va a decir hay o no hay errores en tu sintaxis en ese caso observamos que está todo bien que no detecta ningún tipo de error por lo cual le puedo dar ok y puedo continuar con el resto de mi proceso como vamos a guardar como exe de excedente exe de enero y continuamos con el proceso exe de exceso excedente ya y continuamos con nuestro proceso enero por febrero diciembre por enero y estos códigos miren a mí me tocó hacerles porque no me coincidía cuando aumentía las operaciones básicas no me coincidía y siempre me salía cero 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 febrero por marzo y enero por febrero ya va a tocar actualizar otra metodología ya realmente esta metodología es bastante completa como les decía esto de aquí tranquilamente puedes llegar a hacer una tesis de maestría porque obviamente ustedes tienen que ver todos los parámetros que existen para poder validar porque lo que nosotros estamos haciendo es aprender a hacer el proceso utilizando GIS pero ya para una cuestión ya formal todos estos datos tienen que ser validados y con toda esta información que ustedes están generando de un balance hídrico de una cuenca pueden llegar como les digo tranquilamente a graduarse como magístas en recursos hídricos en cuencas es bastante es bastante entonces todo esto ustedes tienen que hacer levantamiento en campo por ejemplo de las coberturas de los suelos tienen que ir a campo tomar muestras ver si es que realmente es ese tipo de textura o ir tomar muestras de puntos en la cuenca de muestras de suelo y hacer interpolaciones para que ustedes vayan teniendo toda esta información entonces miren así pueden hacer tranquilamente con esta metodología una maestría no se diga una tesis de grado marzo y febrero me llegó vamos a cambiar marzo por abril y febrero por marzo cambiamos a abrir por mayo y marzo por abril imaginen inclusive todos estos datos que nosotros estamos calculando deben ser validados cosa seria es mayo por junio abril por mayo hay unos temas bien chéveres de cuencas hidrográficas para trabajar en forestal realmente el problema que no se hacen muchas tesis es porque ya lo cogen al último cuando tienen su tema aprobado la cosa es que no puedes dar antes porque necesitas los conceptos por ejemplo este como ustedes vieron es 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 mayo es una cátedra integradora entonces difícilmente vas a entender algunos conceptos si antes no recibiste varias materias ya fue vamos a abrir mayo-junio por julio a ver por junio unos temas en serio que son bastante interesantes porque por ejemplo se estudia recursos hídricos relación con bosques y demás lo único malo de esta bella parte de la ciencia es que aquí si toca tener un poquito de instrumentación y si no mucho tiempo para estar acá no de oficina sino que por ejemplo a ver cómo sustituyes tú un aparato automático estando acá constantemente midiendo por ejemplo acaba la lluvia a ver cuánto lluvio claro ahí está agosto por septiembre qué eso es que se tiene El Oktoberfest. ¿Y esas tapas de cobertura y todo eso tienen que ser actuales? Sí, claro. ¿Por 2018 está bien? Sí. Igual no hay más, ¿no? Creo que hay una de 2020. El problema es que, como les digo, lamentablemente con las últimas administraciones públicas se ha deteriorado mucho el servicio público. Entonces realmente un país sin información está destinado al subdesarrollo, imagínense. Toda la investigación se queda ahí por falta de los recursos y mucho más y empiezan a cobrarte. Imagínate por algo que debería ser de uso público. Si tú no haces investigación, por lo menos aporta lo que tienes para que el resto lo haga y te aporten a ti. Yo se estaba revisando de los cuantitos que es. Es complicado. No, inclusive los precios, ¿no? Para ya acceder a ese tipo de publicaciones son pagadas mil, mil quinientos dólares por cada artículo. Entonces no es que sea tan fácil y mucho menos para una tesis de grado. Porque por lo general en ese tipo de revistas te van a pedir por lo menos tres años de datos. Dejarle por el defecto. En este caso, pero si tienes en el guardado no podrías hacer el batch. Porque no sabes cuál es cuál. Por lo menos que le pongas por defecto y pongas uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Listo? Listo. Ahí le dejamos, miren, y verificamos cuáles son las zonas de incremento hídrico. ¿Quién, quién, 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 quién grita? En modelo. Y ahí está, miren, aquí. Efectivamente ustedes pueden verificar en dónde están las zonas de excedente hídrico. Salvo estas dos partecitas que sabemos que es el lago y la zona donde no hubo recarga hídrica, porque son suelos desprovistos. Miren, todo coincide en los excedentes en la parte alta, ¿no? Es decir, que aquí sí hubo percolación. El excedente, la percolación. Pero verás que es diciembre, ¿no? ¿Y cuánto le sale? Abajo le sale. Abajo le sale. Pero ve la escala. Ah, de 0 a 160. Ya, por eso. Simplemente está dada en la invertida en la... Los colores, nomás. ¿Usted tiene excedentes de arriba? Algo hizo mal, entonces. Claro, usted está al revés. ¿Por qué dice que tiene excedentes de abajo? Claro. Y dice que usted tiene déficit. ¿Qué es lo que dice? Eso no es... Factible. ¿Qué es lo que dice? Y esta vez. No. Control al suprimir. Vamos a añadir el resto del excedente. Y ahí está, miren. Y ya te corre el 8. ¿Y ya te corre el 8? Sí, me corre. A mí no me dejaba hacer el team. Sándwiches de pernil. Sándwiches de pernil. No comieron, no sean así. Pero si tuvieron una hora para comer a las 9, acababan clases. Estamos de 4 allá. Muy bien, miren, acá podemos ir observando todos nuestros excedentes. En julio, obviamente no hay excedentes, todo se consumió, miren, coincide perfectamente. En junio, hay un poquito de excedente en la parte alta, miren, un poquito de excedente. En agosto, obviamente no va a haber excedente. En marzo, lo podemos ver acá. En junio, miren, en la cuenca alta, miren. Los meses, ecológicamente más secos, miren dónde tienen el excedente. Eso es lo que les va a alimentar. Tenemos marzo, mayo, que hay un buen excedente, ¿no? Noviembre, que hay un buen excedente también. En cuenca alta. Octubre, Oktoberfest, miren. Y septiembre. Que septiembre no tiene casi nada de excedente, solo casi nada igual. ¿Por qué? Porque obviamente parte desde agosto, ¿no? Y entonces, como en septiembre toda la lluvia, más bien es aprovechada por la vegetación. Y se va por transformar. Y en septiembre todavía no hay. Desde octubre empieza a haber un poquito de excedente, que es lo que se va. A percolar, posteriormente. Listo, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, por favor? Ya, no hay problema. Vamos a esperarles ahí un segundo. Gracias. 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 Ya. Listo. Ahí miren. Ustedes pueden observar que tenemos al último lo que dice la respuesta del balance hídrico. Y tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué tenemos? Tenemos la precipitación, tenemos la evapotranspiración potencial, tenemos la precipitación efectiva, tenemos el agua en el suelo, tenemos la evapotranspiración real, tenemos el escurrimiento. Entonces, finalmente, finalmente vamos a poner el déficit y el excedente. Y el excedente. Claro, es XC. Claro, es XC. Bueno, listo. A ver. Entonces, vamos a rellenar estos datos, que son los datos que nosotros tenemos, para poder hacer nosotros la gráfica del balance hídrico de nuestra cuenca. Ya. Vamos a borrar estos datos. ¿Y cómo los vamos a obtener? Obviamente, vamos a obtener con nuestros datos de nuestro ARGIS. Este determinada, miren, no me sale. No importa. Precipitación, enero. ¿Cuál fue la precipitación? ¿Y aquí por qué se me ha dañado esto? A ver. Vamos aquí. Propiedades. Vamos a source. Y vamos a la media. Ah, no sé por qué se me ha dañado la precipitación de enero. A mí también salieron unos datos masivos. Pero salió afuera. Pero, ¿se acuerdan que ayer yo les mostré por qué alguien me dijo y no tenía este dato así? ¿Sí? ¿Ven? 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 Sí, este dato está bien. Esperen. Esperen un ratito. Esperen un ratito. Ya no lo tengo. ¿Ven? ¿Ven? Es que no. No. ¿Ven? Eso quiere decir que algún error hay por aquí. ¿Ven? 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 Denme un segundo. Vamos a guardar acá y voy a volver a abrir el archivo para poder observar. Parece que ya está demasiado saturado que tenemos tanto inconveniente. Y estos datos recuerden que son los datos que corregimos. ¿No es el PE? No, esa es la precipitación efectiva. ¿La precipitación media, no? Sí. La. Los cracks. Los cracks. Los cracks. Los cracks. Gracias. 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 Propiedades. Y nos vamos hasta la parte de las estadísticas. Y nuevamente dice las estadísticas no pueden ser calculadas. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El mínimo y el máximo. ¿Por qué? ¿Por qué? Realmente al ser un raster debería calcularme de forma automática todo lo que son las medias. Vamos a ver otra vez. Desconocidas. El mínimo y el máximo son desconocidos. El grid y las estadísticas no pueden ser. Ya. A ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es que ya no nos permite así. Que es lo más fácil. Para no volver a cargar. Y cerrar. A ver. Déjenme ver si. Apagándole y encendiendo le funciona. No. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Miren. Para estos datos. A ustedes si les sale. ¿No es cierto? Ustedes simplemente copian la media y los van ubicando. ¿Sí? Y yo voy a tener que hacer un proceso un poco más complejo. ¿Cómo lo voy a hacer yo? En zonal. Zonal statistics. ¿Cómo? Es que no me están leyendo como raster. ¿Cómo? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No me están leyendo como rastro. No, no, no. Veamos si es que con esto se enciende y puedo seguir observando los datos. 189 es la precipitación media de enero. ¿A ustedes cuánto les salió? También tienen el mismo problema. En Zonal Statistics. Ya, entonces van a Lark Toolbooks, Zonal Statistics, a Stable mejor vamos a poner. ¿De qué datos necesitan? Del límite de la cuenca. ¿Qué valor necesitan? Aquí mejor vamos a tener que hacer un batch. Aquí sí. ¿No es cierto? Vamos a añadir todas nuestras zonas de precipitación, que necesitaría 11 nada más. Todos son el límite de la cuenca. La de enero ya calculamos. Límite de la cuenca. La zona. A todos le pueden poner el ID, no hay problema. Input value. Aquí sí. Precipitación en enero. Febrero. Y así sustantivamente. ¿Cómo es que hace rapidito? Como a ustedes sí les sale, solo clic derecho y media nada más. Esto estoy haciendo porque ustedes ven que a mí no me está calculando la media. Es un problema de mi programa nada más. Pero ustedes no tienen que hacer todo esto. Yo solo porque no tengo que otra forma hacer. No. 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 listo, miren bueno, aquí ¿cómo se va a llamar? bueno, dejemos todas por defecto aquí en enero, es febrero se me guardan vamos a decirles que todas se guarden en enero aquí toca darle un poquito de letras bueno, lo difícil que se hizo algo tan fácil febrero vamos a copiarle el nombre febrero a marzo estoy con hambre ya no compartirán los videos no compartirán los videos en donde dice esto con solo las medias y y con nuestra tablita con nuestra tablita no 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 parece que estás introduciendo los datos no como un data frame sino como un tiboc entonces por eso puede ser el problema que no nos deja transponer los datos Gracias Ya, a ver, muy bien entonces tenemos acá nuestra información, miren y acá están todas nuestras tablitas solo está la media de diciembre que raro y aquí tenemos nuestros valores de la media la media de diciembre nos dice que son 142 milímetros y voy a añadir el resto de mis tablitas porque solo, como hice con el batch solo me salió la de diciembre y ahí fue un error porque todas me van a salir por todos lados abril agosto Gracias. 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 ¿Ya? Sí. ¡Listo! Vamos a empezar entonces. Como ya añadimos todas nuestras tablitas. ArcMap nos responde, dice. Está loco. Está cerrado. Es que estás jodiendo. Aquí se vañando. Aquí se vañando. Ayer no pasaba nada, no es serios. A mí me tiene miedo, ¿verdad? El ánimo. El ánimo me tiene miedo. A ver, basta. ¿Qué ha puesto a ser? Sí. ¿Qué ha puesto a ser? ¿Qué ha puesto a ser? ¿Qué ha puesto a ser? No responde, no responde, no responde. No responde. ¿Qué? No responde. ¿Es que no responde a alguien? No responde a alguien. No responde a alguien, dice. ¿Qué? Es que no responde a quien lo salga. No pulepto tanto alguien. Ain't que lulenta. No。 No responde a alguien. No dice, no leenque a alguien. Muchas gracias y creo que lees KP losиеitos ni ha visto hoy en 2019. Gracias a este4pa. Gracias. 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 Gracias.